MÁS DE DOS DECADAS Más de dos décadas alegrando el corazón de nuestra gente MÁS DE DOS DECADAS ALEGRANDO LOS CORAZONES DE NUESTRA GENTE ALEGRANDO LOS CORAZONES DE NUESTRA GENTE Nuestro ritmo y ambiente son inconfundibles Organización Magallón Aquí se desbordan las emociones Con más de veinte discos grabados Con más de veinte discos grabados Puros éxitos forjados en más de veinte años Organización Magallón Linda muñequita que algún día crecerás Una vez, una vez quise volar Sin tener, sin tener alas ninguna Yolanda, sabes que te quiero Y por ti me muero Esta es una agrupación musical Que fue fundada en California, USA Por músicos originarios Por músicos originarios De Huehuetán, Guerrero, México Y hoy es aplaudida En toda la República Mexicana Y la Unión Americana Organización Magallón Voy a cantar un corrido Del amigo Gil Rendo Y aunque me digan la otra Ya, ya se siente todo el ambiente Y la buena vibra De la organización que más te mueve Que más te convence Que más te convence Organización Magallón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor En la batería y fundador Mauri Magallón La máquina En el sax Dino Fermín En las congas Daniel Moreno el pelo En la guitarra José Luis Gallardo El mismo En el bajo y voz El maestro Bernardo Conteras En el teclado y coros Adrián Gómez el tigrello En la primera voz Dennis Magallón En la voz y director Sandro Magallón Queda con ustedes En el ritmo inconfundible Organización Magallón Organización Magallón Oroco El rojo . El El Gracias.